Mi nombre es Cecilia de Castillo, cuidadora de Diana Milena Castillo, recibe mi niña el bono canjeable por alimentos, nos pasamos a transferencias porque hay más libertad de escoger productos y lo que a mi niña le gusta. Muchas gracias. Gracias a Integración Social por esta ayuda tan importante. Gracias.